Bien amigos, en este video les voy a enseñar como capturar mediante el método FindViewById cuando estamos utilizando fragment, ok? En este momento aquí tengo un fragment como pueden apreciar tengo tres fragment, no? Vinculado a este bottom bar ok? Aquí tenemos el fragment 2 fragment 3 y el fragment 1 tenemos este textview del cual queremos obtener su id para poder hacer cosas como asignarle un texto, no? Bien, cuando estamos trabajando con fragment vamos a ver esto que tenemos aquí, vamos a ir directamente al código tenemos el onCreateView de nuestro fragment, no voy a explicarles como voy a ir aquí porque eso lo explico en otro video bien? Si tratáramos de hacer lo siguiente creamos un instancia al textview ese que habíamos creado ok? ok? este view va a ser igual, lo tradicional es hacer esto, verdad? y venir automáticamente aquí, buscar el find view como pueden ver ni siquiera me ha hecho completa by id y aquí poníamos r.id y si tratáramos de buscar el id que necesitamos que es por ejemplo pudiera ser este que está aquí ok? que hay que tener el texto de testview este que pueden apreciar tiene este id lo ponemos aquí y que pasa? no nos reconoce el método findViewById y nos rompemos la cabeza y no sabemos que hacer bueno, sencillo, aquí les voy a dar la solución al primer problema en este caso se presentan dos problemas bien voy a dejar el código arriba para que puedan visualizarlo cuando está mal ahora lo voy a hacer bien bien, creamos un objeto de tipo view y le asignamos que le asignamos? lo mismo que tenemos aquí le inflamos con nuestra vista from me ok? y ahora si procedemos a utilizar este código haciéndole una pequeña modificación la pequeña modificación que le vamos a hacer es ponerle aquí donde está el findView le vamos a poner el view el nombre del de la vista que hemos creado aquí o sea, esta palabra lo ponemos punto y como pueden ver ya en este momento no nos da error de ningún tipo veis? ya nos reconoce el método perfectamente vamos a hacer una pequeña prueba testview.sextex hola corremos nuestra aplicación a ver que pasa y aquí se va a presentar el segundo error del cual estaba hablando ok? tenemos nuestra aplicación y como pueden ver no se aplica a nuestro lo que le asignamos el setex hola no se está aplicando que es lo que tenemos que hacer para solucionar este error bueno, para ellos vamos a simplemente en vez de retornar esta porción de fragmentos que como pueden apreciar es la misma que tenemos aquí pero en vez de retornar esa sentencia completa vamos a retornar simplemente la vista a la cual le asignamos ese valor o sea esa sentencia ok? vamos a correrlo y ahora si nuestro texto debería decir hola ok? aquí está el cambio todo funcionando perfectamente espero que les haya servido porque suele complicarnos un poco a los menos expertos pero aquí está solucionado y la esta porción de código por sí solo no hace nada pero el objetivo es que ustedes puedan obtener los ID de las vistas que ustedes desean modificar en su fragment espero que les haya servido y no olviden suscribirse al canal de las vistas